¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? ¡Le habla Rex! Y estamos nuevamente en, bueno, noticias de Warzone Una noticia bastante interesante con algo que sí, parece que lo vieron en el título que voy a comentar Pero es porque el título lo puse así para ver si alguien ve la visibilidad, obviamente Si o no pones algo así en YouTube, nadie te ve Hay que decirlo, pero bueno Prácticamente Activision desactivó la posibilidad de ver los trackers, o sea que ya no funcionan los trackers estos Para nada, están desactivados como dice la persona aquí Que esta noticia, prácticamente todos los trackers que sean S, B, M, M, Warzone, Ico, Tracker o otro tracker resista Ya no puedes ver la estadística, y lo que pasaba en esto es que tú podías ver en S, B, M, B A una persona que cuántas lobbies le tocaban Qué tipo de lobbies le tocaban bronce, oro y esto Y ahora mismo no se puede Yo no puedo ver la estadística No puedo Y he tratado, no sé cuánto tiempo demore esto, porque estoy en la cuenta, ya le puse esto, lo refresqué Y está demorando Está demorando bastante No se sabe No se sabe, como menciona esto, por qué se hizo este tema Por qué se puso en privada estadística Hay muchas teorías, voy a decirlo Primeramente, la teoría más, así que más, la primera teoría, para no decir que una teoría es más o menos Esas son las teorías La primera teoría es que Activision puso esto en privado, porque hay una cantidad exagerada de tramposos Tan grande, que están saliendo KDs realmente imposibles Ah, tú lo puedes buscar, ahora mismo no lo voy a poner en el juego, porque se me pone un poco lento la máquina Pero si tú buscas las estadísticas que aparecen en el juego, te aparecen KDs de 17 Y que, what the fuck, qué es esto Son KDs demasiado altos Esa es una teoría que dice que van, parece que lo van a quitar para que la gente no esté con la locura Como dicen, que puede pasar, porque ya está la gente cansada, prácticamente muchos tramposos en el juego, demasiado, ¿sabes? La otra segunda teoría es que probablemente están arreglando algo del Skish, el Skill Base Mask Making Que a lo mejor se trastocó, se dañó y no está dando equilibrado Porque hay gente que de repente le tocan lobbies muy bajas, en teoría Esa es una teoría, no se sabe si es verdad, sí Y teoría, como le digo, que le tocan lobbies de su KD, que es muy alto, en lobbies muy bajas Y gente que tiene KD muy bajo, le tocan lobbies muy altas de KD Un desequilibrio total Activision y el juego Warzone, si tiene problemas siempre, ha tenido un pocotón de enredos Pero han sabido solventarlo Pero se tiene su código ahí, medio espaguetizado también Pero no tanto espaguetizado como lo de A La otra tercera teoría es que esto lo están encubriendo Para evitar la gente comienza a hablar de los récords mundiales Los White Leads y la gente que tal vez tenga partners Sí, porque como mostramos aquí Hay gente que está estableciendo récords mundiales prácticamente Y te quedas ahí que 143, unas personas 103 Y está raro Está rarísimo porque esto prácticamente está pasando Lo otro Y bueno Esto es lo que está mostrándose Y por qué meto al señor Flex en todo este tema Porque recientemente En un video Que él mostró Estaba diciendo el tema de lo de su KD Que es lo otro Y mostrando su récord mundial Aquí El récord mundial de Kiehl's A ver dónde está Creo que se me perdió El récord mundial o récord de España No sé No sé Esto lo vi porque me recomendó Twitter 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 Prácticamente Aquí Y entonces Te quedas de qué pasó aquí Esto recomendar este extraño No sabes, 48 kills Primero que todo No tengo así Así nada Contra Flex Imagínense que estoy con un amigo Un familiar Una madre Un padre Un hermano Una hermana Y de repente Tú le caes bien El otro Me pareció un buen jugador Muy bueno Lo afirmo nuevamente Es un buen jugador Muy bueno Me parece interesante Me parece interesante Cómo juega Parece una persona Que está Si parece calmado Tranquilo Con el asunto Normal Pero tú sabes bien Que cualquier cosa Familiar o amigo Siempre Habrá una cosita Que te cae un poquito mal A esa persona Siempre puedes criticarlo Decía Estás haciendo un poquito mal Mostrando eso O enseñando eso Simplemente esto Me lo Me lo mencionó Twitter Y yo le mencioné Un tema aquí De Lobe y Manquito Normal pues Yo no me saqué Ni me iba a responder Aquí como que El señor Flex Se puso un poquito Para decirlo De una manera Por aquí Creo que estaba Gracias por recargarme Que no sé qué Que los lobbies Son de manquitos Por aquí Creo que lo menciona Ahora no lo veo Con tantas personas ¿De cuándo? Gracias por recargar Que lo hago Con cada video De una partida Está bien Lo hacen cada video No está mal Lo que sí Me parece un poquito Mal es que Esto lo tengas Como Y le menciono A Flex Solamente En general A todos Prácticamente Los que ponen Record mundiales Que si tiran De pecho Esos record mundiales Que en realidad Son bastante De cartón Yo ya mencioné De cartón Porque están Trocándote lobbies Realmente De gente Que no es de Bronce 5 Ni nada de eso Como mencionan Es de Prácticamente Madera 5 Para decirlo Madera Manquitos Horribles Y te tiras De que Oh Que este record mundial Que el otro Sinceramente A mí Esos record mundiales Me parecen No solo De Flex Sino Un montón De gente Me parecen Tan Extraños Fraudulentos Curiosos Unas cosas Te puede echar Unas risas Pero de todos Modos Están bastante Mal No tanto No tanto Como de Flex Estaba mencionando Pero Prácticamente Aquí Tyson Le dijo Hay una persona Que por ejemplo Me comenzaron A atacar Me comenzaron A atacar Y esto Debería controlar Un poquito Flex Yo sé Que no se puede Controlar Todo Pero Hey Digan Por favor Chicos Chicas Estamos viendo Este tema Posiblemente El chico Que se yo No vio Todos los videos Lo otro Y Está reaccionando Lo que ve Dice una persona Que como le gusta Humillarse Humillarse Que Solo estoy Mostrando La realidad De lo que aparece Dice Que haz tu record Envidioso Yo no puedo Hacer un record Primeramente Yo no estoy 24-7 jugando Prácticamente Segundo Estoy en Latinoamérica Latinoamérica Tiene Un pin Horrible Para hacer Cosas así No soy Un jugador Excepcional Ahora me decían Ah no Quiero un jugador Excepcional Por eso No hace Su record Obviamente No estoy 24-7 jugando Como esta gente Que es Prácticamente Su trabajo Y Bueno Esa es la cosa No estoy Nada contra Flex Solamente Le mencioné Este tema Pero al parecer Le toqué Una fibra Sensible A todo Su público Y a él Oye Simplemente Estoy recargando Algo Y aquí Por aquí Hay una cosa Que me pareció Bastante A ver Si lo encuentro Ahora mismo Que no No lo encuentro Lastimosamente Para mostrarles A ver Si lo encuentro Yo Aquí me equivoqué Me desprecio Que la realidad Opinión Es porque Bueno Me equivoqué Y dije Opinión No era Opinión Era Afirmación Afirmación De que Prácticamente Están Haciendo Sus récordes Mundiales Con lobbies Que prácticamente La gente Está parada Prácticamente Aquí dije Un poquito Más Eso Si Me disculpo Se me saltó Un poquito Más Porque Porque ya Me tenía Un poquito Mal Prácticamente Con las cosas Que están diciendo También Las cosas Que están diciendo No puedo dar Mi 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 afirmación Mi Mi cosa De esto Porque no No se puede El otro Aquí Me comenzaron A insultar Un poquito Por aquí Recuerdo Alguien creo Que quitó El tweet Que no recuerdo Aquí Me puso Un poquito Más Saltado Porque Prácticamente La gente Me está diciendo Aquí no Ya eres Tanto El otro Hay que Ver el tema Hay que Discutir El tema Que está Pasando Aquí Que Señor García Que está Pasando Aquí Que tiene Malo Pero no Como soy Un canal Chiquitito Ahí Me tengo Que quedar Calladito No decir Nada Ay No Aquí no Pasa Nada Bravo Bravo Por el Record Por favor Tampoco Así Ah Pero Tuvo que Entrar Y no Es que Lo Defiendo Capa De Espada Tyson Porque Ha visto Que hay Cosas Que Se Equivocan Mucho Pero Esta V Hizo Su Tarea Como Dicen Y Si Ha Mostrado Cosas Raras Posiblemente Estuvo Con Flex Y Viendo Este Tema Que Si Lo Menciono Un Video Que Si Estaba Viendo Con Esto Que Extrañamente La Lo Ve Y Extrañamente Al Parecer Mucha Gente Y Es La Unica Conclusión Que Está O Es Skill Pass Making Está Mal O Están Usando Router De Estos Gaming Para Poder Chequearlo Porque No Sabemos Si Los De Record Mundial Le Usan Uno No Sabemos Si Es Un Problema Al Otro Se Está Indagando Como Es Yo No Tengo Todos Los Recursos Hasta Ahora Todo Bien Flex Lo Vi El Video Es Super Genial Tipo Como Mencioné Me Cayó Un Poquito Mal Esos Temas Y Hay Un Temita Ahí Que Me Rayó También De Flex Que Mencionaba Que No Le Importaba Esto De Prácticamente Los Récords Eso Pero Cuando Vemos Su Canal Y Disculpa Flex Por Meterme Mucho En Ti Pero Si No Te Importara Tanto Porque Tienes Tantas Cosas De Record Obviamente Le Encanta Que Aparezcan Estas Estos Recos Mundiales Para Su Canal Para Más Visitas Como Todo Mundo Porque Estoy Viendo Que Tiene Un Montón De Cosas De Records Si No Le Como Decirlo En Esa Era Lo Que Daba En El Top Esa Es Es La Finalidad De Battle Royal Esa 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 Quedar De Último No Sirve Un Montón De Kills Pero Bueno Me GUSTARIA Poder Ver Eso Al Menos Un Resumen O Al Menos La Mejor Partida De Esas Porque Me Era De Tu Prácticamente Tu Mimos Average Me GUSTARIA Verlo Me Encantaría Verlo Aquí Le Daría Like Como Loco Lo Recomendaría Por Todos Lados Pero Bueno No Se Ve Bonito Lo Otro Y No Quiero Agregarlo Pero Bueno La Cosa No Termina Aquí Porque Vamos A Dejar Un Poquito Flex Que Eso Que Mencioné No Tengo Nada Contra Él Solamente Son Detallitos Que Pueden Chocar A Cualquiera Cualquiera Le Puede Chocar Eso Ya Sea Una Opinión De Otra Persona El Otro Le Puedes Caer Tu Amigazo Tu Hermano Del Alma Pero A Veces Hay Cosas Que Te Caen Tajante Pero Bueno Aquí Todo Bien Normal Estaban Con Tyson En Ese Directo Con Sargento Estaban Viendo Este Tema Con Otro Creo Que Era Algo No Entró Alguien Que Si Ha Dicho Una No Se Que Decir Porque Lo Estaba Buscando Creo Que Lo Voy A Encontrar Aquí Voy A Ver Si Lo Encuentro Porque Esos Nombres Son Tan Genéricos Son Tan Genéricos Se Lama Creeper Creeper Algo Así Como Si Fuera No Lo Encuentro No Encuentro Creo Que Ahora Mismo Que Si No Se Me Hace Más Largo Alguien Llamado Creeper Ni Idea Quien Es Perdón Me Por Decirlo Pero No Tengo Idea Pero Se Puso Se Puso Una Como Decirlo Un Aire Ofensivo Con Frasía Muy Muy Fuerte Contra Taviso Se Sabe Que Taviso Tiene Una Personidad Bastante Fuerte Pero Viniendo Así Uff Dijo Unas Cosas Que Si Me Parecieron Totalmente Perdóname Por Decirlo Si Es Tu Amigo Flex Pero Dijo Unas Total Asurdeces Que No Que Está Haciendo Tyson Y No Defiendo Tyson Pero Me Refiero A Lo Que Pasó Una Total Asurdece Va A Crear El Infierno De Los Streamers Y Que Le Va Caer A Flex El Otro Estaba Defendiendo Flex A Capa Y Espada Y No Recuerdo Quien Más Wow Peor Que Si Fuera La Mamá A Decirlo De Una Manera Madre Mía Oye Se Está Verificando Que Está Pasando Del Juego Quien Sabe A lo Más Flex No Tiene La Culpa Que Le Salgan Servidores Manquitos Que Es Un Error Del Juego Que Se Yo Como Se Menciona En Ese Video Que Estaban Saliendo Por Decision De Activision Donde Está Saliendo Gente Deseleccionada Para Que Les Salgan Esos Tipos De Lobbys Y No Se Ha Dicho Absolutamente Nada Y Que No Que Eso Va A Ser Un Problema Chicos Y Chicas Al Final Cabo Cuando Se Crean Estas Polémicas Salseos Lo Que Sea No Se Si Fue Un Show Lo Que Sea O Fue Premitado O Fue Llevado Por Tyson Flex O Lo Que Sea Siempre Siempre Los Que Están Implicados En El Asunto Ganan Visitas Y Ustedes Saben Que Gana De Más De Visitas Les Conviene Si Se Sea Un Poquito Tóxico Hay Gente Que Va Llegar Que Lo Va Molestar Pero De Esa Cantilla Se Va A Quedar Alguien Se Van A Quedar Un Montón De Gente Y Ese Montón De Gente Posiblemente Ese Montón De Gente Alguien Va A Donar Alguien Va A Dar Ustedes Saben Lo Que Casi Siempre Todos Buscamos Al Final Todos Ganan Con Esa Salseo Y El Tipo Estaba Como Wow El Creeper Wow Estaba Como 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 Perdón Por Decir Esto Pero Parecía Como Que Estuviera Ocultando Algo No Digo Que Lo Haga Pero Dios Mío Que No Que Tú No Tienes Prueba Que Estás Diciendo Este Tema Se Formó Un Todo Despelote Ahí Prácticamente Flex Estaba Como Todo Caballero Tyson Estaba Como Todo Caballero Sargento Todo Caballero Creo Galgo También Y Él Armo La Cosa No Se Si Es Que Lo Está Haciendo Para Que Se Arman Ellos Tres Para Que Se Forma El Salseo No Tengo Idea Esperemos Que No Sea El Tema Porque Puede Ser Que Hayan Los Tres Se Hayan Compaginado Para Decir Vamos A Hacer Esta Gracia Para Que La Gente Tenga Salseo No Se Pero Lo Que Estaba Viendo En Ese Momento Y Lo Que Veo Es Que Dijo Unas Cosas Que Me Parecieron Totalmente Extrañas Decirlo De Oye En Serio Pareciera Que Estuvieras Usando Algo Para Que Te Salgan Las Partidas Geniales Así Porque Decía Que Le Salían Partidas Así De Gente Con KD Baja Y Un Momento Tyson Le Viendo Todos Todos Todo En General Es Que Esto Porque Está Pasando Porque Se Tomó La Decisión De Activision De Prácticamente Poner Todas Las Estadísticas En Privado Porque El Skibash Base Matchmaking Está Trabajando Así Están La Gente Haciendo Un Tipo De Cosas Con Los Routers VPN Etc 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 Simplemente Eso Porque Aún Que Seas Un Canal Pequeño Como El Mío Nos Afectas A Todos Porque Quien Sabe Yo Quiero De Repente Sacar Una Partida Super Buenarda Digamos Que Me Pasó Y Pueden Decir La Gente No Rex Juega Es Manquito Miren El Haciendo 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 Trampas O Lo Mejor Usando Router Eso Le Afecta A Todo Mundo A Chicos Medianos Grandes Muy Grandes Simplemente Se Está Tratando De Buscar La Verdad Yo No Tengo La Manera De Buscar Toda La Información Ya Que Dispongo De Herramientas Muy Limitadas Solamente Por Lo Que Mencione Que Todavía Aún Me sale Privado Estoy Tratando De Refrescar La Pantalla Lo Cambie Todo Pero Esto Demora Un Montón Desde Ayer Estaba Haciéndolo A Ver Si Ahora Ahora Cuando Estamos Estoy Grabando Esto Sale Porque No Me Ha Salido Para Nada Y Esto Simplemente Estamos Buscando La Verdad De Todo Esto No Estamos Echándole La Culpa A Absolutamente A Nadie Quieren O No Agarrarlo La Gente Mal O Bien Ya Es Otro Tema Solamente Se Está Tirando En La Mesa Las Cartas Que Están Pasando Se Está Viendo Gente Que Está Haciendo Récord Mundiales Con Lobbies De Mancos Se Está Viendo Que De Repente Se Está Usando Hay Gente Que Está Usando Routers Para Entrar A Lobbies De Mancos Se Está Viendo Cosas Raras Que Al Parecer Hay Gente Que No Está Usando Routers Y Le Está Saliendo Lobbies De Mancos De Bronce Se Está Viendo Gente Que De Repente Si Y Me Está Pasando A Mí Que Somos Personas Que Jugamos Bastante Mal Y No Está Tocando Lobbies De Diamante Si La Cosa Contraria Y Eso Es Lo Que Está Pasando Hay Gente Que Es Malísima Y Le Está Tocando Lobbies De Altas Entonces Hay Algo Que Está Pasando Y No Sabemos Estamos Con Ese Indagando Con Lo Poco Que Tenemos Algunas Personas Tienen Más Recurso Otras Personas Tienen Menos Recurso Pero Simplemente Estamos Indagando Simple Y sencillo Y Disculpen Que Se Largo Este Video Pero Quería Mencionar Este Tema No Me Gusta Estar Callado Aunque Sea Un Canal Pequeño Me Gusta Hablar Los Temas Me Gusta Comentarles Lo Que Sucede Porque Al Final Cabo Lo Que Perdemos Somos Todos Jugadores Creadores De Contenido Jugadores Profesionales Gente Que Lo Hace Casualmente Las Personas Que Comúnmente Entran Al Juego Y Quieren Divertirse Un Rato Los Fins De Semana Como Yo Hago Todos Perdemos Con Esto Porque Nos Están Ofreciendo Un Juego Que Está Molestando Está Incomodando Primero Fue La DRM Disculpen Y Ahora Esta Cosa Que Está Pasando Muy Extraño Que Prácticamente Nos Quita Las Ganas De Jugar Porque Prácticamente Alguien Que Tenga Una KD De Uno Lo Van A Meter En Un Promedio De Diamante Que Se Yo De Una KD De Dos O Tres O Una Person De Prácticamente KD De Cuatro Los Mene Meter Un Lobby De Gente De Cero Punto Y Algo Que Ahí La Gente Ahí Se Va A Aburrir Porque Esto No Prácticamente La Gente Estaba Parada Así De Sencillo Pero Al Parecer Eso No Lo Ve La Mayor De La Gente Y Hay Gente Que Como El Creeper Que Dios Mío Estaba Estaba Como Loco Estaba Como Una Cabra Y Bueno Chicos Chicos Espero Que Les Gusta El Video Like Favorito Si Le Gusto Yo Sé Que Me Alargué Mucho Pero Quería Comentar El Tema No Se Oliden Un Botón De Unirse Like Suscribirse Y Nos Vemos En Otro Video Chao Y Hasta Siguiente Video